Oye Señor, hazme digna de él y de su amor Hay veces niño que sueño en ti y vivo de una ilusión Hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa Tú ya no ves en mí nada de amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Quiero que sepas que soy muy feliz Solo con tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo muy pronto verás Que ella nunca, nunca te emite y nada Yo te quiero y yo no soy nada Tengo defectos y te pido perdón A veces creo que no, no te merezco Y por tenerte doy gracias a Dios Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Señor, hazme digna de él y de su amor No, hazme digna de él y de su amor Dios que no, hazme digna de él y de su amor Señor, hazme digna de él y de su amor Mis